¿Pero es verdad que es hermoso? ¿Qué está pasando aquí, eh? ¡Qué bueno que llegas, mía! No te esperaba, pero qué bueno que llegas. Así no tengo que repetir dos veces. Quiero que sepan que he tomado una decisión. Y van a tener que respetarla. A partir de hoy, la que manda aquí soy yo. Y quiero que te quede muy claro. Nunca, bajo ningún pretexto, puedes volver a este lugar. Y esta es la última vez que esta señora entra en esta casa. ¿Me entendieron? Las dos les quedó claro. Mira, Valeria, si te cases con mi papá o hagas lo que quieras, Alma es mi amiga, ¿ok? Y Alma va a poder entrar a mi casa cuantas veces se le pegue la gana. Pues no cabe duda que eres una niñita maleducada. Pero eso también va a cambiar. A ver, yo me voy a ocupar de que entiendas quién decide las cosas de hoy en adelante. En primer lugar, te vas a ir a un internado en Suiza. Donde espero te enseñen buenos modales, por supuesto. En segundo lugar, nunca vas a volver a ver a esta señora. Alma Rey. Tu amiguita, ¿no? Al principio no entendía por qué la querías tanto. Pero después de que la conocí, lo entendí todo. Es igual de perdida que tu madre. Hasta podían haber sido hermanas, ¿no? Al fin que las dos salieran del mismo burdel, ¿no? Mira, mi hija, no te voy a permitir que abres mal de esta niña. Suéltame. No te enseñan a respetar los cuantos, ¿por qué? Suéltame. Suéltame. Y haga culebre el pelín. Suéltame. ¿Por qué haces a ti de la niña? Suéltame. Suéltame. Suéltame, estúpida. ¿Qué pasa aquí, señora? No sé qué le pasa a esa mujer, no te voy a escuchar. Pajara, está loca. Córrala de aquí, por favor. No, papá. A la que tienes que correr es a ella. ¿No sabes todas las cosas que me dijo? No le creas nada, papá. De veras, usted no tiene idea de cómo trata esta mujer a su hija. Si supiera, no la tendría que abrazada. Está usted ciego, de veras. Bueno, ya. Oí los gritos desde el pasillo. Bueno, ¿tú dijiste algo de que Mía se iba a Suiza? No entendí bien, pero mencionaste a Alma Rey y a Marina. Digo, no entiendo. Yo lo único que quiero es estar bien con tu hija y por lo que... Valeria, Valeria, sin rodeos. ¿Me puedes explicar qué le dijiste a mi hija sobre su mamá? Estoy esperando tu respuesta. Dime, ¿qué le estabas diciendo a mi hija sobre Marina? Lo único que le aclaré es que ahora que nos vamos a casar, yo no quiero ocupar el lugar de su mamá. Me encantaría que algún día me pudiera llegar a ver como una amiga. Es cierto, culochi. También hice ver que daría mi vida, mi amor, porque por lo menos me quisiera la mitad de lo que quiera esta señora. A pesar de que ella es una extraña, yo voy a ser tu esposa para toda la vida. ¿Y lo que dijiste sobre el internado? Pues que yo iba a tratar de convencerte de que no te la llevaras a la risa. Tú mejor que nadie sabe que esa idea fue tuya, Franco. Además, si ella se va tan lejos, nunca voy a conseguir que me acerque. Tú sabes que adoro a tu hija, da ella lo que fuera porque ella me quisiera. ¿Quién es una mentira? ¿Qué pasa, Valeria? Bueno, mía, mía, ya va. Papá, eso no es cierto, culochi. ¿Qué es lo cierto? Tranquila, mía, tranquila, tranquila. ¿Uno está haciendo? Ya, ya la subí a todas. La subí a todas, ¿está claro? Soy testigo de que Valeria ha hecho hasta lo imposible por ganarse tu afecto. Lo único que has hecho es cerrarle las puertas. Y usted, señora Rey, en lugar de aconsejarla para bien, alienta a mi hija para que rechace a la mujer que escogí por esposa. Pero que quede muy claro, que quede muy claro que esta boda es un hecho. Es más, ahora vamos a adelantar la fecha. Voy a conseguir la misma iglesia donde Valeria y yo íbamos a casarnos hace más de 15 años. ¿De verdad? ¿Dienes así por mí, mi amor? Claro que sí. Te debo esa boda y te la voy a cumplir como tú hicieras la fecha. Lo que debía ser desde hace mucho tiempo. Y pase lo que pase, ahora sí nos vamos a casar. Gracias, señora.